Música Bueno, empecé fatal, porque me fui a Australia, no había entrenado lo suficiente después de las navidades y la verdad es que jugué muy mal. Entonces, tal cual, terminé, llegué, me fui de carnavales, me lo pasé pipa y dije, venga, ahora en serio empezamos, estuve mes y medio entrenando muy fuerte, cogiendo, practicando el swing de nuevo para ponerlo otra vez en su sitio y el comienzo de temporada en Europa fue bueno, quedé la 18 en Suiza y luego quedé sexta en Múnich y luego, bueno, a lo largo del año fue mejorando hasta, bueno, lo más notable fue que quedé cuarta en las previas americanas en la primera fase, luego vine a Tenerife, quedé en novena y luego, pues, que luchando por el título en Madrid que quedamos terceras al final, así que, bien, eso fue, bueno, una pena que al final, en la fase final no lográramos la tarjeta, pero bueno, un año más en Europa y a seguir aprendiendo y a seguir haciendo méritos para subir. Mi hermano Rafa, que de vez en cuando me coge y me desajusta, no me desajusta, me desajusta en mis parámetros, pero me ajusta los parámetros correctos y bien, y entonces me cogió el otro día y me estuvo, pues, me cambió, me cerró un poquito el grip, me colocó un poquito, estaba un poquito demasiado sentada, entonces me levanté un poquito y girando más, entonces trabajando, pues, intentando aplicar eso aquí, con lo cual, tardo el triple, ya no solo el viento, sino nada más es, venga, primero, grip bien, vale, ahora peso bien, venga, ahora gira y ya digo, bueno, la bola, ¿cuándo la doy? Sí que se nota muchísimo desde RAF, sobre todo con hierro 6 y hierro 7, que es donde más se nota porque ya el hierro 5, pues, pararlo de todas formas, había que dar un muy buen golpe para frenarla bien, sí se nota con esos hierros desde RAF, desde calle la bola sigue reaccionando igual de bien y la bola, y le responde, y ya con los sanes, que ya, bueno, ya me he adaptado otra vez a ellos, pues, ya, pues, otra vez es normal, haciendo basping y contenta ahí porque frena bien. Es complicada porque tienes una semana y si cometes algún error en esa semana, pues, ya el trabajo del año se pierde, entonces hay que, no te puedes permitir ningún error. Lleva siendo el objetivo los últimos tres años, pero, bueno, cada vez que me presento a la previa siempre voy con más fuerza, con más solidez, y noto que, aunque no la haya conseguido, cada vez estoy más cerca y si no ha, y bueno, lo que me dijeron cuando volví a casa, dice, Emma, si no la conseguiste el año pasado, pues, será porque algo grande vas a hacer en Europa este año. Y yo digo, bueno, eso espero. Bueno, pero...